Jamás olvidaré cuando yo vine a Jesucristo, jamás olvidaré cuando entregué mi vida a Él. De su Espíritu me dio para darme nueva vida, que llenó mi corazón de su presencia divina, que corre por mi interior, como río de agua viva, ríos, río de agua viva, el que está corriendo en todo mi ser. Ríos, río de agua viva, el que está corriendo en todo mi ser. Si me ve llorando, no es de tristeza, es de mi interior, siento el poder del río de Dios. Mas ahora estoy tomando de la roca espiritual, el que bebe de esa agua ya no tendrá sed jamás. Pecador, si estás cansado de vivir en tu pecado, bebe ahora de la fuente, de la fuente del calvario que Jesucristo nos da para tener vida eterna. Si me ve llorando, no es de tristeza, es de mi interior, siento el poder del río de Dios. Del río de Dios, esa fuente no termina, salta para vida eterna, es el Espíritu Santo, el agua que santifica. Es la palabra divina, que cada día nos limpia. Este es el río de Dios, que sale de su presencia, Jesucristo, el agua viva, que tomando está la iglesia. Si me ve llorando, no es de tristeza, es de mi interior, siento el poder del río de Dios. Amén.